Salud Mario Ya esta sacanadita lo dedicaron Grand Baldoñor y esta que se encuentra aquí Hernán bravo eh El Chacarera viene la canción Para vos Germán Maestro del Baldoñor Palito Largue Ven a hacer un tu Baldoñor Ven preparando Tocamos una chacarera Una chacarera Esta es chacarera De mi amigo De mi amigo Diego Jurado Levanten la mano Él andaba por Chinca Juliana Y se enamoraba ahí Y de ahí salió esta chacarera No prenen que tristeza Invaderá mi alma Se fue con mis ilusiones Jujer de Chinca Juliana Palabras pa' conocernos Y una vez que se trata Y el fuego queda encendido Se corta la madrugada El cielo, el olor de luces Y la lluvia que amenazaba Oscuridad y silencio Para sentirse amorada No vivo de mi desmayo Mujer de Chinca Juliana Se fue con mis ilusiones Y la lluvia que amenazaba Y la lluvia que amenaza Pregunta si sin respuesta Su corazón confundía Y la lluvia que amenaza Y la lluvia que amenaza Y la lluvia que amenaza Su corazón confundía Mujer de Chinca Juliana Y la lluvia que amenaza 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 Y la lluvia que amenaza